Hola amigos, buenos días, vengo aquí a la tienda de las Sam's, vamos a agarrar un carro y vamos a ver, vinimos a hacer unas compritas aquí a la tienda de las Sam's, ¿ya no te pide la, eso, aquí para entrar? ¿Eh? Sabe que si no traes, no traes Hubo un tiempo que sí pedían, ¿verdad? La, para entrar, la membresía con la ID, ¿verdad? Pero hace mucho que ya no, este, no veníamos a la tienda de las Sam's, ya teníamos bastante, bastante tiempo y ahora volvimos a renovar nuestra membresía aquí a la tienda, esta bodega, bodega de Sam's Volvimos a renovar la membresía Y pues aquí andamos, aquí andamos en, en Sam's Y renovamos la membresía porque nos dieron, este, había un especial, ¿verdad? Para volverse a, a, este ¿Cómo se dice? ¿Suscribirse aquí? O, sí, ¿verdad? Tener la membresía aquí ¿A cuánto, este, había un especial que si te sacabas tu membresía aquí para la tienda, para, pues, aquí, es como bodega Ay, mira cuántos, este, aquí está el área de los juguetes Las muñecas Miren Están, este, aquí hay muchas, muchas muñecas Y están ahorita, estos están en especial Están a, a, 10 dólares Estas que están aquí Y de este lado están otras que están a 20 A, 20 dólares Estoy aquí en los, ah, las verduras, frutas, quiero, este, comprar, ah, fresas, a ver si hay Y miren, aquí anda la, esta máquina, limpiando, una máquina ahí, que se maneja solita Se maneja solita esa máquina y anda aquí limpiando Eh, pues, yo ando aquí buscando frescas No las veo Aquí hay limones Bolsa de limones Miren, miren, miren esa máquina, limpiando, así necesito ya una también en mi casa para que me limpie Y así me, me ahorra tiempo de andar haciendo mucho que hacer Eh, les digo que ando buscando frescas ¿Ya encontraste las frescas? ¿Ya? Oh, ya las encontré acá, este, ¿de qué lado están? Oh, y las bluperes Y ahí están las frescas ¿Ah, cómo están? Sí, en la empresa Uh-huh Eh, aquí hay este Ah, ¿cómo están estos elotes? Ah, 4, 4.98 4.98 están estos elotes Me voy a llevar Me voy a llevar un paquete Aquí están las frescas Ah, están a 9.57 Casi 10 dólares Por este, aquí Por este Cajita de, de fresas Sí, mira, esto es que estén buenas Que no se, no vengan ahí Y aquí ya están las bluperes Las bluperes están a 4.53 Y aquí anda otra vez esta cosa, limpiando Limpia bien Ahí, da vuelta y vuelta y vuelta, limpiando Aquí tenemos este Las orquídeas Las orquídeas Vamos a ver qué más miramos por acá A 6.48 la bolsa de De estos Chiles Trae dos de cada color Me voy a llevar una bolsa ¿Ven? Con la diner en el carro ¿Ven? Ya salimos de la tienda de las Sam Ya hicimos nuestras compras Y pues ya nos vamos Bueno, vamos Primero Vamos Hoy es viernes y pues tenemos un día que está lloviendo. Ahí les estoy, este, vengo acá en la parte de atrás del carro y pues ahí como ven, miren, ya está lloviendo. Son las 3 de la tarde con 15 minutos como pueden ver. Hoy está jugando a Argentina contra Holanda y pues ya van empatados. Iba ganando a Argentina pero pues ya les empataron. ¿Van qué? ¿A 2? ¿2 a 2? ¿Te oyes? ¿Ah? 2, 2. ¿Verdad? 2, 2, 2. Ni modo. A ver, más al ratito a ver quién, quién de los dos gana. Yo voy a, a este, me traje las tarjetas que voy a enviar. Como les estaba diciendo, traje las tarjetas que voy a enviar y las puse en esa bolsita porque está lloviendo. Ahorita las voy a poner en un buzón, en un buzón del correo para aquí ya. Ya sean, este, enviadas a su destino. Ya estoy aquí en el buzón. Voy a, para poner las tarjetas. Y aquí se encuentra una estación de, de bomberos. Aquí, este, en nuestro vecindario donde vivimos. Aquí, pues, voy a sacar las tarjetas de aquí de la bolsita. Pues ya estoy aquí en mi casa. Ya, eh, son las 5.55 de la tarde. Ya van a ser las 6. Y, pues, después que dejé las tarjetas ahí en el buzón del correo, me, este, ya después que llegué me puse a, a preparar lo que iba a, este, a hacer para de comer. Y, pues, miren, aquí estoy haciendo filete de pescado. Estos son los dos pedazos últimos que ya, este, para terminar de freír. Estos filetes de pescado. Acá tengo todos los demás. Miren. Y los voy a hacer en una salsita a la mexicana. La salsita a la mexicana ya la tengo también, este, lista. Ahorita ya nomás, este, eh, voy a agregarlos. Voy a, este, aquí tengo la, la salsa, miren. Ahorita voy a, este, poner la cacerola a que se caliente un poquito más la salsa. Y luego ya le voy a agregar los filetes de pescado. Estos filetes de pescado ya están, miren. Como les había dicho que después ya los iba a poner ahí, este, a la cacerola, a, en la salsa ya preparada. Aquí ya nomás iba a calentar un poco más la salsa y le iba a agregar los filetes. Pues, miren, listo. Y, pues, ya, ya están. Ya nomás, este, ahorita ya le voy a apagar. Y, pues, más tarde vamos a comer con esto, mi familia y yo. Así que, amigos, pues, si ustedes están por comer o si van a comer más tardecito, pues, les deseo que provechito con sus alimentos. Y, pues, nos vemos después. Me encuentro aquí en la tienda de la Yule, aquí en la donde tienen todas las flores. Y, pues, como ya hoy es 10 de diciembre, ya mañana estamos a 11. Aquí están todas las rosas, todas las flores para la Virgen de Guadalupe. Y, pues, aquí andamos mucha gente comprando ya nuestras flores. Y yo ya agarré aquí unas que le llevo a mi virgencita que tengo ahí en el altar. Y, pues, están a la docena, a 10 dólares con 99 centavos. Sí, pasé. Aquí les estoy mostrando más flores. Están a 3 por 15 dólares aquí los ramilletes de flores. Son 3, compras 3, 3 de estos ramilletes por 15 dólares. O si compras uno a 5.99. Aquí están todos los claveles. Claveles de rositas, rojos, rosas. Y aquí para, este, puedes hacer tus ramos. Escoges tus flores y ya le vas agregando todo lo que le quieras poner. Como, lindas flores. Les digo que ya andamos comprando flores para ponerle a nuestra Virgencita de Guadalupe. Y, pues, miro que mucha gente también ya anda comprando. Y, pues, para mañana esto va a estar lleno de gente comprando flores ya para llevarle a nuestra Virgen. Tanto en la casa como en la iglesia. Aquí les estoy mostrando más rosas. Aquí están todas las rosas. La docena en un solo color. Y están a 12 dólares con 99 centavos. La docena aquí, estas rosas. La docena de un solo color. De rosas. Y aquí de este lado tenemos, este, plantitas de nochebuena. Nochebuenas. Y, pues, aquí como ven, la docena son de, viene de, de, tres colores. Tres colores diferentes. La docena de rosas. El color amarillo, rojo, rosita. Así están combinadas las docenas. Con, ah, con, ah, tres colores. Cuatro rosas, de, de, rojas o cuatro rosas amarillas. Cuatro rosas color naranja. Y, 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 las que yo llevo son de, una docena de estas. De estas de, 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 tres colores. Y, las que yo llevo son de, de, tres colores. Y, las que yo llevo son de, tres colores. Gracias.